A mí las cosas se me olvidan poco. Yo sé que muchas veces las personas que ofenden escriben en polvo y los ofendidos escriben en piedra. Sí, porque cuando yo soy ofendida, muy difícil es que se me olvide. Ahí viene alguna gente con su teatro de que ay, perdonar es de sabio y con su refrán medio extraño ahí, como que los errores no son cadenas que se arrastran, son experiencias que nos enseñan a vivir y toda esa palabrería que existe por ahí. Ahora me encuentro en una publicación que hice, el comentario de una persona que hace rato no se vea conmigo. Una persona que en algunos momentos determinados, cada día que yo entraba a un programa decía, llegó a Baracoa, como para que las demás personas empezaran a atacarme. Y papi, yo sé que te gustan mis publicaciones, pero si tú tuvieras un poquito así como que de decencia y recordaras todo lo que has hecho anteriormente, te llevaba bien conmigo y de momento te fajaste. Porque es como que si tú no estás a favor de lo que yo sigo y de lo que yo quiero, tú estás en contra mía. Y hay muchos estúpidos en las redes sociales que se dedican a eso. Te tienes que unir a mí y si no estás en mi bando, te mueres porque no existes. Entonces, si yo para ti estoy muerta hace rato y usted y yo dejamos de llevarnos lo que usted le dio la gana de que tenía que ser así, tipo chivo, un solo camino y de frente, de frente, de frente, y a darle cuernazo ahí con sus bellos cuernos, usted no debería estar comunicando, ni comentando, ni escribiendo nada en ninguna publicación que lleva. Un mínimo de, no sé, de respeto a usted mismo. Y entonces ahí es donde caemos. ¿Qué hay? Porque ella me responde así. Primeramente yo creo que tú no deberías hablar con un fantasma y mucho menos escribir una persona que está muerta para ti. Se te van los pines, se te olvidan las cosas, se te olvidan las malas acciones y entonces vuelves a caer nuevamente. Ay, qué. Ay, qué. Déjame escribir algo bonito porque ella escribió una publicación que me gustó. Ten vergüenza. ¿Veis? Porque a mí las vergüenzas como que no se me van. Y a lo mejor sí puede ser muy puntillosa la manera mía de actuar. Pero es que yo sea así. Señores, estoy tocándome los huesitos ahí. Estoy yo con el tema de mi peso y la bobería. Cuestión. Vamos a seguir blogueando. Recuerde, si no se ha suscrito a nuestro canal, se suscribe, da like, comenta, activa la campanita y se pone en talla con las notificaciones para que me siga, me apoye. No me sirve nada el dinero supuesto de la transmisión porque va para no sé qué lugar. No sé qué cuenta, pero bueno. Si me quiere donar directamente, nunca está de más. Bienvenido, bien recibido. Seguimos en la bobería. También me encontré el otro día que una persona con la cual yo no me llevaba en África y casualmente vivíamos juntas. Yo le caía súper mal y ella me caía a mí como una pata en la nalga. Me sale en las personas que quizás conozcas dentro de mi perfil de Facebook para aquellos idiotas como ella. Ella sabe que lo es. Como yo lo soy para ella. Yo soy una ideota mayor para ella y ella es una ideota mucho mayor todavía para mí. Recuerde algo. Si usted no lo sabe. Si yo no te caigo bien y tú me buscas a mí, cuando yo haga mi perfil, me va a salir como que usted está entre las personas que quizás yo conozca. Ahí no viene porque tú eres amiguita de un amigo mío. Ahí viene porque tú directamente pinchaste mi perfil y Facebook se activó para decirme, quizás usted conozca a esta persona. Si usted me sale a mí en primera posición, es porque usted revisó mi perfil. Si yo te caigo mal y tú no hablas con muertos ni fantasmanera por el estilo, que esa sería yo, pues no revisen mis redes sociales. Es como que me estás revisando la esquinita y tú a mí no me caes bien. Entonces yo a ti no te reviso tu perfil para que no te dé opción de que quizás tú me conozcas. Tú no deberías meterte en el mío. Y sí, podría ser un poco tóxica de mi parte, pero también tengo derecho a expresarme. Entonces cojo tu foto, te pongo un comentario porque me caes bien y después no te incomode porque el mensaje fue para ti. Entonces cayendo en la parte que yo siempre me voy a mantener sarcástica, tóxica, pesada, malcriada y odiosa, yo soy así, señores. Puedo cambiar, pero paulatinamente para mejorar. No es que no deje de escuchar los buenos consejos de mis amistades, pero yo no puedo cambiar tan rápido porque esta constitución que yo tengo me la he ido ganando poco a poco. Entonces, nada, mi contenido es así, muy volátil. Hasta parte el cuello, pero estas partes aquí tú como que no deberías enseñarlas. Hoy tuve la grata satisfacción de encontrarme con una persona que llegó hace poco a Qatar. Su nombre es Esteban y yo digo grata satisfacción porque me encanta como es. Esteban sin conocerme rápido me saludó y se presentó. Yo me presenté también y en un lugar de lo más cómico, uno de los lugares me gustan a mí, una jodería, ustedes saben. Pero bueno, hemos hecho una buena amistad y desde aquí voy a aprovechar, le voy a mandar el videíto después que lo suba a las redes sociales para que Esteban me siga porque Esteban no sabe que tengo un canal de YouTube y ahora en estos momentos estoy hablando de él. Y bueno, Esteban va a trabajar en Esquivan Hospital y es una persona que va a dar creo que en el clavo exacto de lo que nosotros necesitamos. Por lo demás, sigo en los movimientos de mi mudanza que mañana creo que voy a mover unas cuantas cosas con la ayuda de Delin. Bueno, si Delin no sea enfermo tiene que salir para alguna parte. Voy a mirar el lugar donde debo de ir a vivir para hacer una pre-adaptación y pre-movida de las cosas que son pesadas y ustedes saben, no perder el glamour. Tira lo más así para allá, acomódate, vira de nuevo para tu casa, pásate una semanita y el día 7, que es el día que me corresponde mudarme, entonces me voy con lo mínimo, finamente, poquitas cosas. Mañana voy a ser parte de mi mudanza, si Dios lo permite y no existe ningún problema, para el día 7, como acabo de decir y repetirle, mudarme completamente. ¿Ustedes saben algo? No lo saben, yo se lo voy a decir. Yo tuve que realizar una mudanza forzada en África. Desastroso. Porque en 24 horas yo tuve que recoger todas mis cosas y pasarla de un lugar para el otro porque no podía hacerlo el mismo día. Y la persona que me dirigía tiempo atrás no fue capaz ni de prepararme. Entonces aquí no es por hablar, pero con mucha calma, con mucho tacto, te tienes que mudar, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Yo no quiero mudarme, me explican, pero mira, es necesario. Y me siento también atendida, señores, que le digo que toda la rabia que uno puede sentir, porque tiene que mudarse, tiene que salir de la comodidad que tiene, te la suavizan tanto que tú dices, es verdad que me tengo que mudar. Y me siento bien ante la persona que me dio la explicación, me siento satisfecha. Entonces yo ayer tranquilamente me puse a acomodar en lo que estaban mis dos amigas ahí en la casa. Y digo, voy a acomodar, voy a preparar todo y me voy a adelantar. Voy a conocer el lugar para donde voy y me voy a sentir mejor. Porque si es malo, señores, tener que mudarse un día para otro, como si fuera una locura. No, me dieron tiempo, me explicaron la necesidad, me dijeron que voy para un lugar mejor, aunque no lo creo, porque yo creo que el mejor lugar es donde yo vivo, pero bueno, en mi monte, en mi desierto, en mi parte bien aislada. Pero bueno, forma parte del cambio, que lo estoy diciendo hace más de 15 días, te tienes que cambiar, te tienes que de todo. Pero bueno, es la forma de decirle a ustedes que para una colaboradora cubana, yo, que está viviendo en Qatar, el trato, la forma de comunicar las cosas, de explicarle al colaborador, en mi caso, ha sido muy, muy, muy maravillosa. Y le agradezco a todo ese conjunto de profesionales que están representándonos en el país. Ustedes saben que mi canal es para yo hablar y decir todo lo que yo quiera. No estoy exponiendo a nadie, no digo el nombre de nadie. Pero bueno, quiero desde aquí decir que estoy muy satisfecha ante las acciones que han tenido para conmigo, pues hablo en mi persona, no en la persona de nadie más. Y bueno, me siento contenta, un poco triste en el sentido de que, ay, me tengo que mudar, mis amistades se quedan, pero bueno, mis propias amistades me van a ayudar a moverme. Y entonces siento satisfacción ante las cosas que he ido logrando y cómo se han ido. Manejando en mi caso. Entonces, no soy especial, soy una persona más, pero me siento bien. Entonces nada, recuerda, si vas a venir a Qatar, todo legal, todo en talla, sin ningún problema. Y si vas a venir en la parte nuestra, vas a ser bien recibido porque yo también lo fui. Ten feliz día, recuerda suscribirte, mantenerte en talla, activar la campanita, compartir, comentar. Y si tienes alguna duda o algo te molesta de mí, me lo dejas ahí por escrito en la cajita de comentarios y para yo saberlo. Ustedes saben que yo hace rato no bloqueo, cuando me entra la bobería, cuando tengo tiempo, pero bueno. Todavía me quedan 36 minutos más para irme de aquí. Así que posiblemente les tiro otro video. Cuídense mucho, los amo. Chao.